Música Música Ya no macho tengo otro compañero Música Ya tengo otro compañero Música Juan ¿Verdad que no? Música 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 La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. Ay, ¿dónde está la novia? Ay, ¿dónde está la novia? La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. La cabra por el monte, a lo lejano de la noche. Porque con el alma no puedo Alegría, madre de mí Está todo lo que yo quiero Usted será el bien de mi guía Usted será el bien de mi alma Usted será el bien de mi guía Y no sabe de mi guía Y no sabe de mi guía Adiós 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 por el corazón Porque con el alma no puedo A los días me lloré Y está todo lo que yo Usted será el bien de mi guía Hacercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.